Me lo dijeron mil veces, me lo dijeron mil veces, me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención cuando el alma se envilece. No empujes amores a tu habitación, no repitas los caminos de placer y compañía, porque al dar la madrugada, ningún sol será tu día. Pero entre las sombras de olvido que acechan, surgen como cálidas luciérnagas que alumbran el gris trajinar. Todo eterno y ligero, en su eterno trajinar, promesas vanas de un amor. Hay retacitos de tiempo, que se anodan sin pensar. Entre la vida y la muerte, entre la cruz y el pecado, entre el fracaso y la suerte. Entre el olvido y lo amado, te sigo viendo sin verte. Esa charla eterna, prisionera en paz, empujando el cielo del amanecer, corre el mundo afuera, definiendo el mar. Y nosotros sin saber, aunque el mundo gire cada vez más loco, pariendo delirios sobre algún diván. Aunque una caricia te parezca poco, no lo dejes de intentar. Son pequeñas armas, balas de papel, frágil mariposa, abuelo del querer. Tienen tanta fuerza como la tormenta que viene y se va. En la flor del pecado, una estrella fugaz, el escape deseado, de otro día más. Si te ven en la nada, si te empujan de atrás, en su cara en la almohada, es un puerto en el mar. ¿Por qué no se empujan a correr detrás de la misma soledad? ¿Por qué no hay embrujo ni cordel que amarre la vida en su lugar? Si todo se muere sin hacer, si todo envejece sin amar, Atar el barco, dos horas y un tanto, volver a atarlo, sentir y pensarlo. Después soltarlo al mar de lo amado. Verás que viaja, ya sin desengaño, verás que viaja, ya sin desengaño, verás que viaja. Una vida duro saber, que tu amor no era descartable, cuando supe ya fue muy tarde, me cambiaste por no entender, me dijiste no puede ser, y te fuiste sin darme el vuelto. No hay manera de andar contento, no hay recambio en mi padecer. No todo se recambia ni ha de callar, hay cosas que se prenden detrás del alma, Amores y fragancias que ya no están, pero que al recordarla nos trae la calma. Le agradezco a la muerte que no te vio, le agradezco a la vida que sigue atenta. Le agradezco a la vida que no te vio, le agradezco a la vida que no te vio, por latir en la farsa que me despierta, por latir en la farsa, por latir. La vida son amores, me encuentro sin distancia, llégate a mi jardín sin más, niña adorada. Y vuelves a mi angustia, la misma que las flores en cada primavera. Vuelven por nada, mi niña tan sincera, sin cel de mis recuerdos, la que mi ayer modela, con voz y sentimientos. La que me vuelve loco el corazón, la que le da sentido al libertad, la que me desafía, porque la poesía no quiere aflojar. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, que en el desierto de mis manos, fuiste un pétalo de rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, ¡Moldeaste mi vida entera! Igual que las mariposas, pintan la primavera. Hoy estoy a tu lado, corazón de rubí, en tu rojo legado, fue donde aprendí. La fama es un cuento, adiós, no es regreso, pero pesa la herencia, y jamás morirá. Cuando calla la morga, otra vuelve a nacer, como un beso que anoche a nuevo amanecer. Y en la noche de farsa, dirán nuestros besos, a pedirle a la luna, que no muera el amor. Termina otro cuento, que pronto será, efímera historia, momento fugaz. Que quizás el tiempo, viajando en el viento, de nuevo traerá. Cuando una historia termina, otra vuelve a comenzar. Aunque se pasen los años, no todos se olvidarán, quedará el sentir. De esta noche sin igual, la tierra en el corazón, y jamás se ha devorado. Y se va a marchar, con el sueño de volver, otra noche enamorar, Otro cuento a renacer. ¡Cantar! ¡Vamos! ¡Volver! Trae los pasos de un amor, volveremos a reinar, y en el viejo del adiós, quedará nuestro cantar, el carnaval, vieja pasión, la muerte eterno, querés. ¡Vime esa flor que no sea de morir jamás, junto a la nueva, vuelve a florecer, trae los pasos de un amor, trae los pasos de un amor, volveremos a reinar, volveremos a reinar, y en el viento del adiós, quedará nuestro cantar, el carnaval, vieja pasión, la muerte eterno, que no sea de morir jamás, junto a la nueva, vuelve a florecer, y en el viejo del adiós, quedará nuestro cantar, ¡Vamos! Trae los pasos de un amor, trae los pasos de un amor, volveremos a reinar, vuelve a reinar, y en el viento del adiós, quedará nuestro cantar, el carnaval, vieja pasión, la muerte eterno, querés, inmensa flor, que no sea de morir jamás, junto a la nueva, vuelve a florecer, trae los pasos de un amor, volveremos a reinar, y en el viento del adiós, quedará nuestro cantar, el carnaval, la muerte eterno, que no sea de morir jamás, que no sea de la vi montón. ¡Gracias! ¡Entonces! ¡Sea te verbooks!